India pondrá en órbita 104 satélites con un único lanzamiento, lo que representa un récord mundial en este tipo de misiones. El cohete polar se la ha lanzado desde el Centro Espacial Satish Dawan con un peso de 1.500 kilogramos. Es la primera misión espacial del año de la Agencia India de Investigación Espacial que enviará a la atmósfera 104 satélites, 88 de ellos de Estados Unidos, 3 indios y el resto de Emiratos Árabes Unidos, Suiza, Países Bajos, Israel y Kazajistán. Los 88 estadounidenses son propiedad de Planet Labs, una firma dedicada a vender imágenes de la Tierra. Con este lanzamiento rompe récord al convertirse en la compañía que más satélites lanza en un solo vuelo, título que hasta ahora ostentaba Rusia. La India se ha posicionado como un actor clave en el mercado espacial comercial internacional, logrando reducir costos al lanzar varios satélites a la vez. Notimex.